echa un vistazo por la ventana ponte tus gafas si las usas tal vez quieras utilizar binoculares o una lupa ahora qué ves bueno sea lo que sea no son las múltiples capas de vidrio delante de ti pero te has preguntado cómo algo tan sólido puede ser tan invisible para entenderlo tenemos que entender lo que es el vidrio y de dónde viene todo comienza en la corteza terrestre donde están dos de los elementos más comunes silicio y oxígeno estos reaccionan juntos para formar dióxido de silicio cuyas moléculas se arreglan en una forma cristalina regular llamada cuarzo el cuarzo se encuentra en la arena donde se conforma la mayoría de los granos y es el ingrediente principal de muchos tipos de vidrio habrás notado que ese vaso no está hecho de múltiples trozos de cuarzo los bordes de los granos rígidos y los pequeños defectos en la estructura del cristal reflejan y dispersan la luz pero cuando el cuarzo se calienta lo suficiente la energía adicional hace que las moléculas vibren hasta que se rompan los lazos que las unen y se convierten en líquido al igual que el hielo se derrite y forma agua a diferencia del agua el dióxido de silicio líquido no retorna a un cristal sólido al enfriarse en cambio conforme las moléculas pierden energía son menos capaces de moverse a una posición ordenada y el resultado es lo que se llama un sólido amorfo un material sólido con la estructura caótica de un líquido que permite que las moléculas llenen los vacíos libremente esto hace uniforme la superficie del vidrio a nivel microscópico y permite que la luz lo pez sin ser dispersada pero esto no explica por qué la luz puede atravesar el cristal en lugar de ser absorbida como con la mayoría de los sólidos por eso debemos ir hasta el nivel subatómico quizás sepas que un átomo consiste en un núcleo con electrones orbitando alrededor de él pero en su mayor parte es espacio vacío de hecho si un átomo fuera del tamaño de un estadio el núcleo sería como un guisante en el centro mientras que los electrones serían como granos de arena en los asientos exteriores esto deja mucho espacio para que la luz atraviese sin golpear a estas partículas entonces la pregunta no es por qué el cristal es transparente sino porque todos los materiales no lo son la respuesta tiene que ver con los diferentes niveles de energía que pueden tener los electrones en un átomo es como las diferentes filas de asientos en las gradas del estadio un electrón es asignado a sentarse en una fila pero podría saltar a otra mejor si sólo tuviera la energía absorber uno de esos fotones de luz que pasan a través del átomo puede darles la energía que el electrón necesita pero la energía del fotón tiene que ser la cantidad correcta para llevar un electrón a la fila siguiente sino sólo dejará pasar al fotón y es lo que pasa con el vidrio las filas están tan separadas que un fotón de luz visible no puede proporcionar suficiente energía para que un electrón salte entre ellas los fotones de luz ultravioleta por otro lado dan la cantidad justa de energía y son absorbidos por ello no puedes broncear te a través del vidrio ser sólido y transparente le ha dado al cristal muchos usos a lo largo del tiempo desde ventanas que dejan pasar la luz y mantienen afuera a los elementos a lentes que nos permiten ver tanto los vastos mundos más allá de nuestro planeta como las pequeñas cosas que nos rodean es difícil imaginar la civilización moderna sin cristal y sin embargo rara vez pensamos en su impacto es precisamente porque sus más importantes y útiles cualidades son no tener rasgos distintivos y ser invisible por lo que a menudo nos olvidamos de que existe ahora conoce más sobre el vidrio a continuación que hace que el ketchup sea tan difícil de servir examine la física de los líquidos con este vídeo